Diccionario. Arroba diccionario. Una pesadilla es un tipo de sueño angustiante y perturbador que provoca emociones intensas de miedo, ansiedad o terror. Generalmente ocurre durante la fase de sueño profundo o arién, y suele estar acompañada por imágenes o situaciones aterradoras que, aunque irreales, se sienten muy vividas en el momento. Las pesadillas pueden ser causadas por factores como el estrés, la ansiedad, problemas emocionales o incluso ciertos alimentos o medicamentos. Tras despertar de una pesadilla, es común experimentar un estado de alerta o inquietud, y a veces es difícil volver a conciliar el sueño.